El primer problema y un problema histórico que nos convoca Es un problema de origen, por ejemplo, comercial Los mercaderes entre Europa y Asia comerciaban granos y aceite Hace ya de esto cientos y cientos de años Y los llevaban en vasijas Que se hacían a veces con un torno Un eje, cerámica, una rueda, un pedal que permitía hacer girar eso Con la fuerza muscular Y lo modelás en la cerámica Y te queda una vasija de sección circular Es decir, cuando la cortás Lo que tenés son circunferencias en el borde Y esa vasija Ahí llevaban el aceite ¿Cómo medían a veces el aceite? ¿Cuánto aceite había? Y con una vara ¿Cómo medías el aceite en el motor? Metes la vara y ves hasta donde moja Y tiene una gran ventaja eso La ventaja es que si moja más alto hay más aceite Y si moja más bajo hay menos aceite O sea, estás midiendo volumen con longitud ¿Se entiende esto? Estamos midiendo el volumen en metros Y es un poco raro Pero si hacía y todavía se hace ¿Pero qué pasó? Se dieron cuenta algunos que si yo le metía más cerámica a la vasija Parecía igual por fuera Mojaba más alto Pero claro, el volumen era menor Entonces, el cálculo del volumen de sólidos de revolución Nos va a ocupar en esta materia En el primer capítulo Vamos a ver un problema previo, más sencillo Que es el problema del área bajo la curva ¿Cuál es ese problema? ¿Qué es eso del área bajo la curva? El área bajo la curva aparece cuando yo tengo una función no negativa La grafico En un sistema XY Entre dos valores reales Y trazo Las rectas X igual A Y la recta X igual B Y veo que aparece una figura encerrada Entre estas líneas La llamamos a esa figura A la área de esa figura Área bajo la curva de F Entre área ¿Sí? Área bajo la curva de F Nosotros debemos calcularla Por ejemplo Para el caso de funciones Por ejemplo G de X Igual X Igual X menos 1 Entre Por ejemplo 2 Y 3 Lo sabemos Porque en la escuela Aprendimos a calcular áreas De figuras Limitadas Por tramos Segmentos rectos Partiéndola en triángulos O en cuadrados de triángulos En este caso ¿Sí? Podemos identificar Este punto de I3 Que por estar bajo la curva Es el punto de coordenadas 2 ¿Cuánto? ¿Cuánto más? 1 Y este punto ¿Qué coordenada tiene? 3 2 2 Entonces Con esos datos Podemos calcular El área bajo la curva Sumando el área de un rectángulo En este caso un cuadrado Más el área de un triángulo También lo podremos hacer Cuando la función Sea constante También podremos calcular Con facilidad El área bajo la curva Hoy nos vamos a plantear El problema general Cuando la función No es necesariamente Constante Ni lineal ¿Sí? Vamos a reconocer Que nunca En la escuela Trabajamos con este tipo De problemas ¿Sí? Lo que hacemos ¿Qué es? Obtener una aproximación ¿Sí? Podemos aproximar el área ¿Está? Entonces Vamos a verlo en breve Esto de la aproximación Lo primero que hacemos es Cuando yo tengo Una función No negativa Puede ser cero O positiva Pero no es negativa Dibujo Esto que está acá Y llamaré A esta cantidad La llamaré Integral Definida De f de x Entre a y Esto para el caso De funciones No negativas ¿Sí? Vamos a Asumir Que si la función f es continua Esto existe ¿Sí? No lo voy a mostrar Caso De funciones Negativas ¿Qué pasa Si f de x Es menos que cero Cuando realizo La gráfica No me pasa Lo mismo Que pasaba Antes ¿Sí? Si puedo Encontrar un área Entre Un valor real A Y un valor B Queda definida Un área Y como toda área El área Es positiva ¿Sí? Vamos a suponer Que el valor Del área Acá Vamos a Vamos a Vamos a Volver un poquito Para atrás Esto que está acá Para el caso De una función Positiva Esto que está acá Su valor Es el área A Su valor Es el área Entonces Esta cosa Que llamamos Integral definida Es el área Bajo la curva De una función No negativa Pero Si tengo Una función Negativa Tengo también Un área Lo vamos a llamar Área Este Área Vamos a llamarla Área 2 ¿Sí? Y esa área 2 Ahora En este caso La integral Definida De f de x Diferencial de x Para el caso De función Siempre negativa Va a ser Menos El área 2 Para el caso Para el caso De una función Negativa Es menos El área 2 O sea Como el área Es un número Positivo La integral Definida Es un número Negativo Tercer caso Si yo tengo Una Función Que es A veces Positiva Y a veces Negativa Voy a F de x Es cualquier Clase de Consulta Puede ser Negativa En algún Valor De intervalo Positiva En otro Su gráfica Tendrá Una parte Por encima Del eje x Y otra parte Por debajo Del eje x Lo que haré Es Identificar Los puntos Donde cambia De signo Sabemos Por matemática Que una función Cambia de signo O En un punto De continuidad Donde la función Va de cero O en un punto Que debe ser De discontinuidad No quiere decir Que todo punto De continuidad De la función Cambia de signo Ni tampoco En todo punto De discontinuidad Solo digo que Si cambia de signo O es un punto Donde la función Se anula O es un punto Donde la función Es discontinua Caso 1 Función positiva Caso 2 Función negativa Caso 3 Función Que cambia de signo Que hacemos entonces Identificamos Una zona Entre a Y c Donde Existe El área Bajo del curvo Con área Posible Con Gráfica Arriba del eje x Identificamos Otra zona Donde La gráfica Está por debajo Del eje x Acá A esto Lo llamaré A 3 Y a esta parte A 4 Que son Son las áreas Como es un área Son todas positivas Y la integral Definida Entre a y b De esta clase de función Me queda Entre a y c Sumo a 3 Entre c y b Le sumo Menos a 4 Hemos dado Hemos dado Hemos dado Con estos Gráficos Con estos Tres gráficos Hemos dado Una idea Geométrica De La integral Definida No la hemos definido Pero la hemos referido A algo Que está aquí Esto es débil ¿Por qué es débil? Porque nosotros En matemáticas Nunca dijimos ¿Qué cosa es el área De una figura Cuyo límite Al menos uno Es curvo Salvo ¿Qué? ¿Se acuerdan De alguna figura Cuyos bordes Sean curvos Y han calculado El área En la escuela El círculo ¿No? Cuyos bordes La circunferencia Claro Pero ¿Se acuerdan Que había Una especie De triquiñuela Por la cual Ahí aparecía El número pi Que te lo partían Como un pi Como si fuera una pizza Te la partían En tres muros Cada vez De un ángulo Más chiquito Y te mostraban Que como que Parecía un rectángulo Disfrazado Te vendieron Sin que vos lo sepas Un proceso De paso al límite En la escuela ¿Se ven? ¿Se acuerdan? Bueno ¿Por qué? Porque no hay manera De definir el área Sin un proceso De paso al límite Yo acá no lo voy a hacer En detalle Pero podemos mostrar Que ese proceso De paso al límite Que te vendieron En la escuela Que consistía En agarrar La pizza Del círculo Partirla En triángulos Acá tengo ocho De estos Y reacomodar Unos punta para arriba ¿Se acuerdan de esto? Unos iban punta para arriba Y otros Iban punta para abajo Y no te quedaba Un rectángulo Ni ahí ¿No? Nada Que rectángulo Pero a medida Que partías En pedacitos de pizza Cada vez más Y más Y más Estos triangulitos Como que esta figura Como que convergía A un rectángulo ¿Se acuerdan de eso? Bueno En un paso al límite Disfrazadísimo Ni sin lin Sin nada Pero recontra Disfrazado Lamento Si alguien Se ha Desilusionado Por esto No te le hicieron La verdad En la matemática Pero bueno Pasa Entonces Necesitamos Un proceso De paso al límite ¿Cómo lo vamos a hacer? En el apunte Lo van a ver Un proceso Más detallado ¿En qué consiste? Implica Hacer varias cosas Implica Por ejemplo Tomamos Este caso Entonces ¿Qué haremos? Lo que vamos a hacer Es Partir O particionar El intervalo ¿Cómo lo particionamos? Colocando Puntos intermedios A este lo llamo X1 A este lo llamo X2 Y a este lo llamo X3 Y a B Lo llamo X4 Es el mismo B Y a A Lo llamo X0 Por lo tanto Me queda X0 Más chico Que X1 Más chico Que X2 Más chico Que X3 Más chico Que X4 ¿Si? Esto que está acá Es una partición Es partido Y ahora ¿Qué hago? Lo que hago es Encajar Rectángulos Cuya base Este Entre Un X Y el siguiente ¿Se puede calcular La longitud de la base? Si Por ejemplo X2 Menos X1 Esta diferencia Me da La longitud de esta base ¿Ven? De acá Entonces Esto lo llamo Delta X2 Delta X2 Delta X2 Y si en general Si yo particiono Puedo particionar En más puntos En general Voy a tener Un XI Y el anterior XI Menos 1 Y esto es Delta XI Esto es El ancho Del rectángulo Y la altura ¿Y la altura ¿Cómo la tomo? Tomo algún punto Dentro del intervalo Para que me quede más claro Voy a abrir Uno de estos Por ejemplo Este acá Y acá tengo Mi función Y acá tengo X2 X1 Y acá X2 Y acá tengo El eje X Acá tengo Quiero encajar Un rectángulo Voy a tomar Un punto Intermedio Cualquiera Por ejemplo Acá Y lo voy a llamar X1 O X2 Estrella X2 Estrella Es un nombre X2 Y acá Tomo la altura Y acá le tomo La altura del rectángulo Y En color Celeste Tengo un verdadero Rectángulo Y lo que tiene De bueno El rectángulo Es que es muy fácil Calcular el área ¿Cuál es el área? Y la llamaré Al área de este rectángulo Delta Área 2 ¿Y cuál es? Es La longitud de la base Por la altura del rectángulo La altura es F Evaluada En X2 Estrella Por El ancho del rectángulo Delta X2 Bueno A mí Lo que me va a interesar Ahora Es Voy a seguir Por acá Voy a seguir Por ahí Lo que me interesa ¿Qué es? Y me va a interesar La suma De las áreas De todos los rectángulos Yo podría escribir A 1 Más a 2 Más a 3 Más a 4 Pero hay Una anotación Que me permite Escribir Esa suma De 4 De una manera Más compacta ¿Qué significa Todo esto que escribí? Significa Delta A1 Más Delta A2 Más Delta A3 Más Delta A4 Hasta ahí ¿Hasta ahí estamos? Esto es una anotación De sigma Si alguno no sabe Que es anotación De sigma Es una manera Compacta De escribir Sumas Por ejemplo ¿Qué significaría Sumatoria de I cuadrado De 1 a 3? Significa Esto lo evalúo En 1 Lo elevó al cuadrado Más Esto lo evalúo En el siguiente Siguiente al 1 es 2 Al cuadrado Más Esto lo evalúo En el último 3 Al cuadrado Y terminé Porque llegué arriba Esta es la anotación Sigma ¿Sí? El I igual a 1 Significa El número En el que empieza Acá Acá por ejemplo Empieza El I igual a 1 Voy a aplicar la misma ley ¿Qué es esto? Es delta A1 Más delta A2 Más delta A3 Más delta A4 Ahí lo escribí todo Pero ¿Qué es? Claro Acá puedo escribirlo Porque son 4 Pero imagínate Que me mandé mil puntos Bueno Entonces Me conviene esta Porque en vez de acá Poner 4 Poner mil Y listo ¿Está? Bueno Es por eso Necesitamos aprender Esa manera Compacta de escribir Bueno Pero es esto Que está acá O sea que esto Es Sumatoria Entre I igual a 1 Hasta 4 De F De XI Estrella Delta XI ¿No? Este es el ejemplo Del punto número 2 Entre unidos Y en general Tendré esto Lo tengo que repetir ¿Y qué tengo? La suma de las áreas De rectángulo Una aproximación Al área verde No es verdad Porque mirá El rectángulo No coincide Con el área verde ¿Ven? Que por ejemplo Puede tener una parte Que el rectángulo No tiene en cuenta Pero en esta otra parte Tiene una parte Que el rectángulo Si tiene en cuenta Y no está abajo De la curva Pero Si yo Aumento el número De rectángulos En vez de llegar a 4 Yo Lo que hago es Colocar N puntos Y luego Tomo Un límite Especial ¿Cuál es el límite? El límite Quiero que el número De puntos Tienda A infinito Pero no De cualquier manera Porque yo Podría ponerlo Los infinitos puntos Los pongo todos acá Ya sabemos Que en un intervalo Puedo poner infinitos puntos Yo lo que quiero Es que Esto no me sirve Porque necesito Que todos Y cada uno De los rectángulos Tengan un ancho Que tiende a cero Lo voy a escribir así Voy a En vez de poner esto Voy a poner Esta Este símbolo Barra Delta Barra Y ahora les digo Lo que significa Y quiero que tienda A cero Este que está acá Es el más ancho De todos los rectángulos Que está acá Y el más ancho Quiero que también Tienda a cero Entonces Esto que está acá Todo esto Es un Límite Especial Y lo que está Dentro Del Globito Rojo Le vamos a poner Un nombre A esto Lo vamos a llamar Suma Derrimento Entonces El límite De una Suma Derrimento No lo vamos a Demostrar acá Pero En este caso Si Por ejemplo Si la función Es continua A medida Que los Rectángulos Se vuelvan Todos y cada uno Más chiquititos Van a seguir Mejor La curva De arriba Cada vez Mejor 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 Y Vamos Les voy a proponer Que Este límite Que está acá Para el caso De funciones Continuas Estamos seguros Sin demostración En matemática Que tiende A la integral Definida Repito Este límite Que está aquí Nos Vamos A Aceptar Que tiende A esa Cosa Que se llama Integral Definida Que yo te la mostré Acá Geométricamente Por ejemplo Si estás acá Es el área Bajo la curva Si estás acá Es menos El área Bajo la curva Si estás acá Es la suma De todas las áreas Bajo la curva Que están arriba Menos Las áreas Que están abajo Pero tenés que estar atento Tenés que separar En pedazos Y sumar Y restar Esto te lo mostré Geométricamente Esta es la cuenta Que habría que hacer Si no viniera Un Un grande Un grande Y demostrar un problema Quédate acá Que lo vamos a ver La clase que viene ¿Sí? Veinte 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 Gracias Entonces El límite De la suma 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 ¿Por qué? Porque en matemática A los límites Que viste Eran todos límites De una fórmula Que el x cambia Pero la fórmula No cambia ¿Te acuerdas por ejemplo El límite de x cuadrado Dividido X menos 1 En matemática A Es una función racional El x cambia Pero la forma De la función No cambia De siempre X cuadrado Dividido De x menos 1 Acá no pasa esto Porque mirá Lo que está pasando Cuando quiero que N Quien da infinito Esta suma En vez de tener 4 Va a tener 5, 10, 1000 Un millón De términos Cambia la fórmula Es un límite Un poco raro Pero no Por suerte Nunca lo vamos a tener Que resolver ¿Si? Vamos a hacer otra cosa Con este límite Entonces Integral definida ¿Qué es para nosotros? ¿Es esto? El límite De una suma de Riemann Sabemos que ese límite No tiene que importarnos Donde pusimos los puntos Y tampoco tiene que importarnos Donde evaluamos la f Si este límite existe Sin importarnos Donde están los puntos X y Y ¿Y dónde evaluó la f? Entonces Digo que hay Integral definida Que f es Integrable ¿Está? Y Me quedan unos poquitos minutos Quería hablar Del Teorema del valor medio Un teorema Que me interesa Particularmente Vamos a ver Si lo puedo contar Al teorema Con un ejemplo ¿Si? Vamos a suponer Que yo tengo La función velocidad De un móvil Que va Del kilómetro cero Al kilómetro Cuatrocientos En un viaje De la plata A mar del plata Vamos para autopista De la plata A mar del plata Del kilómetro cero Vamos a suponer Que la autopista Es una línea recta Para sacarnos los problemas ¿No? Entonces Yo tengo La Función Velocidad Te fuiste muy lejos ¿Yo lo tiré? Si Entonces no Hay que buscar Otra solución Bueno Prometo buscar Otra solución ¿Sigue grabando? Si Es genial Ahí está la tecnología Es genial Te va a tocar el hidrato ¿Eh? Te va a tocar el hidrato Si Si Yo tengo que cortar y pegar Yo llegué hasta cortar y pegar Con la edición Nada De la Vinci Resolvo Y nada Eso Bueno Entonces Vamos a suponer Que a las Diez de la mañana Salí Y llegué A las Catorce horas ¿Si? Por ejemplo Podría haber ido Todo el viaje A velocidad constante ¿A qué velocidad Tendría que haber ido Para que se cumpla eso? ¿A qué velocidad constante Debería haber ido? 100 kilómetros ¿Se acuerdan de eso? Porque hacen la cuenta Del cociente incremental 400 menos 0 Recorrí 400 kilómetros Me desplacé Dividido 4 horas 100 kilómetros por hora O sea una posibilidad Sería esta 100 kilómetros por hora Entonces Mi gráfico De velocidad Sería este ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso? Ok Adivinen ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? ¿Cuánto vale? No ¿Cuánto vale? 100 Estamos en el caso De una función De qué tipo? Y O Positiva Por lo tanto La integral desminida Es el área Bajo la curva ¿Cuánto vale el área Bajo la curva De esto? ¿Altura? Es un rectángulo ¿O no? Bien Bajo la curva Bajo la curva Base por altura ¿Altura? Vamos a respetar Aunque parezca un poco raro Respetemos las unidades De los físicos ¿Sí en qué? Yo En la curva Por Base Por 4 Ok ¿Tiene sentido De esta cuenta? Sí Ah está bien Entonces ¿Vos dijiste 400? Yo te corregí Te dije que estaba mal Bueno Yo me equivoqué ¿Está bien? Ok Entonces es Tiene razón el diseño ¿Va a ver cuánto? 400 ¿400 qué? Kilómetros ¿Qué es el área Bajo la curva De la curva de velocidad? La distancia La distancia La remercemos Para estar un poco más Preciso Con lo que dicen los físicos El desplazamiento ¿Sí? Para poner un nombre Un poquito más preciso Desplazamiento ¿Está? Entonces Vamos a tomar esto No lo vamos a demostrar Pero vamos a tomar esto El área Bajo la curva de velocidad Cuando tenemos Una velocidad positiva Es el desplazamiento ¿Estás de acuerdo? Ok O sea que Pregunta ¿Podemos viajar Hacer el viaje Cumpliendo esto Con una velocidad Que no sea Constatente? Sí Podría ir Por ejemplo Moverme Parar Igual Salir a las 10 de la mañana Y llegar a las 14 Marras Plata ¿Puedo o no puedo Un auto común y corriente? Puedo A menos que haya un tremendo Atascamiento de tránsito Bueno Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es reconocer que 4 Es Fue calculado como 14 menos 10 Entonces Este 4 Es 14 Entre 10 Y lo voy a pasar dividiendo Y me queda algo así Integral Entre 10 Y 14 De la velocidad Que dijimos que era el desplazamiento El desplazamiento Dividido 14 menos 10 horas Desplazamiento en kilómetros Dividido a horas ¿Qué tardó? ¿Qué me da? Una cantidad que está en kilómetros por hora ¿Cuánto me tiene que dar? 100 Pero esto Ya dijimos que esto vale No importando La velocidad Puede variar la velocidad Y sí Y esto tiene que seguir variando ¿Cuánto? Lo de arriba Debe seguir variando 400 Y lo de abajo Si yo te exijo Que salgas a las 10 Y que llegues a las 14 Siempre va a seguir variando 4 O sea que 400 Dividido a 4 No importando Lo que haya Acá Acá lo calculé Para el caso De velocidad constante Pero yo te estoy diciendo ahora Que no importa Siempre que sea velocidad positiva No me importa Lo que ponga acá La función que ponga acá ¿Cuánto tiene que dar? Dicho de otro modo ¿Qué es 100 En este problema? ¿Es la velocidad qué? Promedio Promedio Esto que está acá Es la velocidad Promedio Entonces ¿Es posible Viajar De La Plata A Mar del Plata Haciendo 400 kilómetros En 4 horas A una velocidad promedio De 100 kilómetros por hora? Ustedes me dijeron que sí Y yo me lo creí Ahora No tiene por qué Ser velocidad constante ¿Sí? No tiene por qué Ser velocidad constante ¿Sí? Hasta aquí Lo único que hemos hecho Es decir Que hay Una velocidad promedio Que debo respetar Ya se estarían imaginando Que si en algún momento Del viaje Voy muy lento Menos que 100 En otro momento Deberé compensar ¿Se lo imaginan? Y tendré que ir A cuánto Con respecto a 100 Si parte del viaje Lo hice a menos de 100 kilómetros por hora La otra parte A más de 100 Le voy a proponer una gráfica Podría pasar Matemáticamente Que La gráfica De mi De mi viaje Sea Una parte más lenta Y otra parte más rápida Por ejemplo Parte del viaje Lo hice a 50 kilómetros por hora Constante Y bruscamente Pasé a ir a 150 kilómetros por hora ¿Es posible? ¿Es posible que la velocidad Salte bruscamente De 50 kilómetros por hora A 150 kilómetros por hora Sin pasar por una velocidad intermedia? No Porque la función velocidad No puede ser ¿Qué? Discontinua Y eso los físicos Nos lo dicen Porque sabemos que tiene derivada Matemáticamente Sabemos que la derivada De la velocidad Es la aceleración Y si una función Tiene derivada No puede ser Discontinua Por lo tanto Este gráfico está mal Podría ser Por ejemplo Algo así Y le pego Una bruta Acelerada Pero la línea Es continua Dicho de otro modo ¿Hay posibilidad alguna De que yo realice Un viaje Saliendo De kilómetro cero Llegando al kilómetro 400 en 4 horas O sea A una velocidad De promedio Decían Sin nunca Haber pasado Por la velocidad promedio La aguja del velocímetro No es posible Porque para que eso pase Tendría que ser discontinuo ¿Me siguen hasta acá? Sí Entonces Teorema del valor medio Si yo tengo una función Que es continua En un intervalo ¿Sí? Existe al menos Un valor De c ¿No estamos haciendo? Al menos un valor Intermedio Al menos uno Donde La integral De la función F de x Entre a y b Dividido B menos a La longitud del intervalo B menos a Tiene que ser igual A la función Al valor promedio Es la función Evaluada En el punto c Pero para que eso ¿Qué necesito Para que pase eso? F no puede ser O sea Vamos a agregar Entonces acá Hipótesis Del teorema Del valor medio F Debe ser Continua En A B Vamos a Cerrado Si tengo Una función Continua En ab Cerrado Esta integral Sobre B menos a La longitud del intervalo Es igual a Existe algún valor De c Donde f de c Vale su promedio Dicho Con velocidades Si yo hago Si yo hago un viaje La integral De la velocidad Entre la hora inicial Y la hora final Dividido La diferencia de horas El intervalo Que duró el viaje Tiene que ser igual A la velocidad promedio En algún momento No tiene por qué ser Siempre la velocidad promedio Pero por lo menos En un momento Puede ser en dos En tres O en infinito momento Ok Pero por lo menos En un momento Tiene que valer La velocidad B de t Valer su promedio ¿Estamos con eso? Pregunta ¿Es necesario Para que exista El promedio Que la función Sea continua? Pregunta Vamos a responderlo A ver si podemos Borro acá Entonces Les voy a proponer Un ejemplo Que capaz que a ustedes Les resulta conocido Entonces En el primer parcial Me saqué Un 6 En el segundo parcial Me saqué Un 8 ¿Está? Entonces Voy a replicar Esta función La función Vale 6 Entre 0 y 1 Y vale 8 Entre 1 y 2 ¿Está? Y voy a calcular Esta integral Integral Entre 0 y 2 De la función Esta que saca Sabemos que la integral Tenemos una función Positiva Es el área Bajo la curva ¿No? Ok Entonces El área Bajo la curva Es 6 Por 1 Más 8 Por 2 Por 1 O sea Que el área Bajo la curva 6 Más 8 14 Ahí estamos Pero ¿Qué es el promedio Para ustedes? No es 14 El promedio es La integral Que vale 14 Es decir La suma De las datas Que se sacaron En los parciales 6 más 8 Dividido 2 menos 0 ¿Les suena? Promedio Estamos con esto Y acá Es 14 Dividido 2 O sea 7 ¿Están de acuerdo Que se sacaron 6 y 8 7 es el promedio? Sí Ok ¿Alguna vez Se sacaron 7? ¿Alguna vez Este vale 7? Se sacaron 6 Se sacaron 8 Nunca vez Me vale 7 No se cumple El teorema De la promedio A ver Sí se cumple Porque ni siquiera Aplica Porque la función Esta ¿Cómo es? Discontinua O sea Que yo puedo Tener una función Discontinua Donde esto Es el promedio Y que sí existe Porque el promedio Vale 7 Y ustedes Tienen bien claro Que si se sacan 6 y 8 Hay promedio Y vale 7 Pero ¿Qué pasó? En ninguno De sus parciales Se sacaron 7 Por eso El promedio Es una medida Un poco mentirosa A ustedes Seguramente Les han vendido Y ustedes Están muy conformes Si yo agarro Y les promedio Y les pongo un 7 De promedio Se sacaron 6 y 8 Están reconformes Pero es mentiroso Porque jamás Se sacaron 7 Este número No los puede representar Si nunca Se sacaron un 7 Es rarísimo Pero estamos Re contentos Es más Si me lo hacen a mí Yo hago un curso De lo que sea Me ponen un 7 Y sacan 6 y 8 Y me quedo Re contento No es que ustedes Son ni malos Ni donos Ni nada Sino que todos Estamos en la cultura Del promedio ¿Si? Es una cultura Una cosa que Permea en toda la educación Y también en las evoluciones De desempeño En las empresas Los promedios Son como muy poderosos Pero no tienen Por qué representarlos ¿Si? El caso Bastante Importante Es cuando tenés Un alumno Que se sacó No sé 10, 10, 10 Y un día está enfermo Se sacó un 1 Se sacó 10, 10, 10 Y un día está enfermo Se sacó 1 Y haces el promedio No te da bien El alumno te bajó Un montón el promedio Y te lo dices No, te rebajó el promedio Pero claro Porque estabas enfermo Porque te evaluí Cuando no podías Dar lo mismo de vos ¿Se entiende eso? Por eso Hay que tener cuidado Con el promedio Paramos acá Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!